Con un circuito de 37,61 kilómetros, esta competencia reunió a distintos deportistas de la Serena, Viña del Mar, Santiago y por supuesto de las provincias de Los Andes y San Felipe. Fueron 95 corredores, de los más expertos y avesados, hasta los que practican solo por deporte. La importancia después de muchos años que no se realizaba una actividad como esta, así lo destacó Jorge Alvear, productor de Kilómetro Cero. Mira, la verdad es que nosotros esperamos un torneo mucho más piola, un torneo con 80 corredores, pero nos hemos llevado una gran sorpresa de nivel organizativo, el despliegue de carabineros de Chile, la municipalidad con dos ambulancias, bomberos, el Instituto Profesional, la gente del Enduro de Los Andes con un sistema satelital espectacular donde vemos en el mapa hasta todo mapeado y vamos exactamente a dónde va el puntero, en fin, increíble. Hombres y mujeres fueron quienes se atrevieron a esta aventura por el Valle de Los Andes, pero los ganadores más que contentos fue que nuevamente se vuelvan a realizar eventos de cross en la zona. El campeón nacional de la especialidad desde el 2010 hasta la fecha, Alejandro Miranda, destacó junto a Carla Ebert la calidad del evento. Uno de los circuitos que más me gusta, estoy bastante contento por la iniciativa que tuvo la organización Kilómetro Cero, la municipalidad de Los Andes también, por retomar nuevamente lo que son las carreras en monta en Valle de Los Andes, que por mucho tiempo estuvieron bien alicaídas, entonces la idea es que con esta actividad hacer un llamado a las autoridades, a los encargados de la oficina de deportes para que sigan apoyando el ciclismo. Los Andes siempre ha sido una comuna que se ha caracterizado por tener muy buenos ciclistas y lamentablemente se seguía perdiendo un poco en el tiempo. La idea es retomar y bueno, partiendo por esta iniciativa, ojalá sigamos por la senda de cada vez hacer más carreras, tener nuevos campeones nacionales y más carreras acá en Los Andes. Bueno, que hagan competencia acá en Los Andes, porque hay mucho donde andar y es poco lo que hace la gente para organizar carreras, así que contenta, ya que soy andina, que haya carreras acá en el lugar en que yo vivo. Ahora, ¿el circuito cómo estuvo? Entretenido lo que es sendero, porque San Vicente es uno de los lugares que más me gusta, así que entretenido el sendero. Hoy en día, ¿en qué posición estás tú? Estoy en mi categoría como primera y esperando los selectivos para el latinoamericano, que son a fines de septiembre. Para la municipalidad, a través de la Corporación de Deporte y del Plan Promocional de Salud, es muy importante promover los deportes y dejar de lado el sedentarismo, esperando que en el corto plazo realizar más actividades como esta. Estamos muy contentos porque 19 de esos inquietos son mujeres, así que sacando la cara hay varias mujeres en esta ruta que dura aproximadamente 30 kilómetros, así que también estamos acá con varios auspiciadores y muy contentos por esta iniciativa que se da en nuestra ciudad. ¿Aún se pretende seguir replicando esta actividad en los consumaños? Sí, la idea es que quede establecida esta fecha para esta actividad y también estamos viendo otras actividades con esta empresa que es Kilómetro Cero, estamos viendo a lo mejor hacer un traking padre e hijo, así que a toda la gente que nos está escuchando, que queden atentos a todas las actividades deportivas que estamos haciendo, la Ilustre Municipal de Los Andes a través de la Corporación Municipal de Deportes. La idea es que la gente tome estilo de vida saludable, deje el sedentarismo y todo sea por una calidad de vida, o sea, en general, los ambientes libres, el humo, el tabaco, la alimentación saludable, la actividad física potencia la vida del ser humano y además es como una misión que tenemos con la gente. Y si hablamos de vida saludable para Enrique Romero, más conocido como el tío Enrique, quien hace aproximadamente dos años se le detectó insuficiencia renal, donde el médico solo le dijo que puede pasear, pero la bicicleta tiene más pasión y no puede dejarla. Lo sacó de una gran depresión y ha sido su mejor amiga en este último tiempo. Muy estricta, la verdad es que en estricto rigor yo no debería correr, pasear en bicicleta, pero me apasiona tanto que la verdad es que no puedo dejar de andar en bicicleta. ¿Hace un año dejaste la bicicleta de lado, pero estabas en una depresión y nuevamente te volviste a subir ahí? Sí, tomé la decisión porque me estaba haciendo mal en la casa, entonces empecé nuevamente a retomar y poco a poco me he ido sintiendo mejor, la verdad es que controlaba lo que me dice el médico. ¿Ahora qué te apreció este circuito? No, impecable, impecable, muy rico, técnico, entretenido, está bien. Pasión y amor por las ruedas para los participantes y esperan que por largos años puedan seguir participando de estos eventos. Solo esperan que se vuelva a repetir lo antes posible. Se destacó la organización y el circuito. Bueno, bueno, bien técnico, bien duro, exigente. Estuvo bien buena la carrera. Bien técnico, un técnico medio, un sendero bien apreciable. Un gran evento de cross que volvió en gloria y majestad para reencontrarse con los grandes peladeros de los 90, esperando la segunda versión para el año 2014. Pueden acompañar en autos, se gustan, y pueden acampar claro, y se volvieron a lugares.